Yo que aún ni me lo termino de creer de que después de tanto tiempo te viniste Ni cuando murió tu tío, yo pensé que ibas a venir en ese tiempo, pero no, y hasta ahora Para aquí, ¿dónde está el profesor Bonilla? Era mi tío, si estaba muerto ya, vos Bueno, sí, te lo ha pasado Mira, me vengo a disfrutar la vida ahorita, mira aquí, ve Ay, a ver, a esta señora esta le voy a pedir una moradita ¿No tiene una moradita que me regale para comer algo? Amor, ¿para qué vamos a trabajar, viejo? Mira, hay que borrachos ojos que son Pues yo vivo pues de la voluntad de la gente, hombre, el corazón de la gente Yo no puedo trabajar, yo estoy enfermo, ya juventud Mira, si esto es para, si esto hay que trabajar, nosotros lo mando ¿Qué me da la moradita, hombre, señor? Borrachos, borrachos Parámoslo, ey Uy, te vienen a lo mismo El mismo equipo Ay, se lo van a capricho que no estoy trabajando, no estoy echándome ¿Qué tallecito, pues? ¿Vos en talla que andas? Voy a hacer lo tuyo, pero deja de andar molestando a la demás gente Y no queremos ver que andes molestando a la demás gente Porque ya que pebrada te vamos a atacar, hombre Es verdad, no por seguro que así va a ser, hombre Ay, hombre Se lastimó ¿No se golpeó hoy? Bien, me golpeó un poquito, pero no mucho No, hombre, que están inseridos, porque tienen dinero, pueden hacer lo que quieran con la gente A ver Ay, boy, yo que aún Ni me lo termino de creer de que después de tanto tiempo te viniste O sea, porque ya tenía bastantes años y hasta ahora, ni cuando me murió tu tío Yo pensé que ibas a venir en ese tiempo, pero no, y hasta ahora Para aquí, donde esta plata solo tenía que ver a mi tío, si estaba muerto ya, vos Bueno, si tú no has pasado Mira, me vengo a disfrutar la vida ahorita, mira aquí, ve Calidad Y ese va a ser mío ahorita Ah, pues la feria parece, para vacilar, pues, ¿entendés? Sí, bueno, gracias a Dios que te salió todo bien, va Sí Entonces, yo por ahí me quedo, ahí es que ahí está la entrada para la casa Vaya aquí, si querés, te amo Mira, siempre, mira, te voy a andar con algo ahí Vamos, que hay algo ahí Gracias, va, pues nos escuchamos entonces Va, que te vaya bien, cuídate Gracias por, bueno, gracias por irme a recibir, viste Estamos Va, pues Va, pues A este señor a este le voy a pedir una almohada ahorita Ay, 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 ay Ey, señor Yo tengo una almohada ahorita que me regalen para comer algo Mamón, gente, ¿para qué vamos a trabajar, viejo? ¿Vean qué? Borrachos ojos que son Pues yo vivo, pues, de la voluntad de la gente, hombre El corazón de la gente, yo no puedo trabajar, ya estoy enfermo Mantenido, sos Pero capaz que está acostumbrada que la gente esté dando, trabajar, hombre Yo tengo una almohada ahorita, pues, hombre Y la juventud, ¿por qué no la aprovechaste, pues? Además, es que está joven todavía Aprovechar, mirá, de La juventud Trabajar, mirá, viste, para Tires, pero hay que trabajar, no solo mantenido, ay, bebé Tengo una almohada ahorita, hombre, señor Arraquita Ay, gracias, hombre, que este señor me tiró un billetillo, hombre Ay, 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 pero me golpearon, Rafael Ay, 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 ay Ay, 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 ay Prepárenmoslo Ey Otros vienen a los mismos A los mismos equipos ¿ cuz con el chavichano que no están trabajando oñas? ¿Qué tallecito? ¿Vos en talle que andas? ¿Y para vos? ¿Trabajando ando? Trabajando. ¿Para vos eso es grandeza? ¿Qué? Lo que tenés y todo eso. Es porque me he forzado. Es lo que te ha forzado en tu vida, pero puedes hacer eso y tener todo lo que querás, pero no puedes hacer lo que acabas de decir que me ponen salita. Tener dinero, tener todo lo que... Tener todo lo que tenés no te hace hacer eso. No te hace hacer eso. Hay que dejar lo que él quería hacer y lo que puede hacer. Vamos a hacer lo suyo, pero deja de andar molestando a la demás gente. No queremos ver que andas molestando a la demás gente, porque aquí es pebrada, te vamos a tratar. Claro por seguro que así va a ser. Es que es posible como cualquiera. Aprender a respetar. Si te vamos a hacer respetar, ya vas a ver. Este trabajo, hombre. Que gente, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se lastimó. ¿No se golpeó hoy? Bien, me golpeó un poquito, pero no mucho. No, hombre. Es que estos infelizos creen que porque tienen el dinero pueden hacer lo que quieran con la gente. Sí, la verdad que sí. La verdad es que usted vale mucho igual que cualquier otra persona. Y lamentablemente la vida no es lo mismo para todos, pero... Así es. Te vale mucho, don. Créamelo. Y ahorita ese si vuelve a acercarsele a usted. Bueno, más bien usted no se le vuelva a acercar. Es inútil. Oiga. Es que me lastimó un poquito, pero me dio un billetillo. ¿Ah, de verdad? Sí. Pero eso, créamelo, que no es nada comparado con el bochorno que le pegó. La verdad que sí. Pero si quiere, vámonos y le vamos a ayudar a su casa. ¿A dónde va a quedar? ¿A dónde van ustedes? No, nosotros solo veníamos a ver porque... Ah, pues, pues, entonces me ayudan a caminar más rápido porque yo no llego hoy. Si querés, llévales la bolsita. Es que demasiado como en la ruta. Ya viene. Si llegamos al plan, no trajimos ni cartera, saquemos la misma cartera. A mí se me olvidó para que... Saquemos la cartera. Más que aquella vez. Hola. Hola. Siempre guapas de verdad. Odio. Como siempre. Mmm, guapísimas. Guapísimas. Entonces, ¿qué? Listas. Listas para otro... Y ahora, ¿dónde nos vas a llevar? Tiene que ser a otro lugar mejor que el de la vez pasada. Pero le hice una pregunta. Este... ¿Van a la misma de que el día van a ir? Sí. ¿Van a la misma de que el día van a ir? ¿Van a la misma de que el día van a ir? Ay, no sé. Nos dieron seguridad. Nosotras. Así que ni invítenla. Es que se puso bueno. Me encantó. Conocemos un centro comercial. Y allí hay donde comer rico y todo. Vamos y después vemos para donde agarramos. Bueno, pero le llaman a un baile o algo pues allí. Ah, sí. Pero primero a comer, no sé. Porque ya va a estar así. Y a comprar algunas cosas, no sé. Sí, está bien. Este... Para que coman algo, les voy a dar algo ahorita. Ahorita. Coman algo allí. Que ayuden algo allí. Este... Entonces, ¿qué? Vamos. 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 Pues sí entonces pues. Debe entrar al negocio. Está bonita. Porque está bonita. Pero muchos billetes. Yo ya te dije. Lo que te ofrecí te doy. ¡Hombre! Hay más que mira todas. Como la tiene llave. Mira todas. Hasta pelones se le ven por ahí. Hombre, si bien lavadita está. Lo que pasa es que aquí por las calles. Fíjate dónde. De que... Eh... La verdad es que se afriegan muchas cosas. Se molestan. Pero... La verdad es que las tengo bien cuidaditas. Por eso. Y más que... Si más querés... Lo que te ofrecís. Hasta ahí llego. No hombre. Olvídate. Además que yo no necesito esos lujos. Si no me las dejas así. No te las compres. Hombre. Pero... Aunque si un poquito más súbamelo. Hombre allí. Este... Bueno y que no decís que andas en agua. Pues entonces... Si la verdad es que si. Ya me acabé todo el billete. No creas que tan fácil te la van a comprar. No hombre. Si de allá le he traído. Y como no me la van a comprar. Por eso no la estoy comprando. Pero en ese precio. Si no no. Porque mira como no. Ya no. Si no mejor deshacemos ahí. Se supone que si veniste hasta aquí. Es porque ya sabías que ibas a aceptar lo que yo te daba. Ay. Pues la verdad es que. Y decidiste antes que me baje y me arrepienta yo. Va. Está bueno. Démelo. Lo que acordamos. No te vas a andar lamentando después. Si. Está bueno. No. Lo que pasa es que necesito la fecha. La verdad es que la necesito. Entonces vamos donde el abogado a hacer los papeleos. Va. También démosle entonces. Va. ¿Por qué viene caminando? A ver. Explicanos por qué venís caminando y no venís en el carro. En el carro. En el carro. Nos dijiste que nos íbamos a llevar en carro no caminando. Como vamos a ir en estas calles y caminando. Es que. Tuve un pequeño problemita pero. Ya me lo van a resolver pero. Entonces. O sea. No nos vayas a decir que nos vamos a ir así. Es que crees que nos vamos a ir así. Caminando de la calle. Si nos vamos. No, no. Permítame. Es que yo no tengo un carro ya apagado para que lo lleve. Ah. Bueno pero. Ajá. Es cómodo así como el tuyo. Si. Un poco cómodo. Un poco. Tiene que ser bien cómodo. Y por qué no vino hasta aquí. Si no que. Ajá. Es que lo que pasa es que dice que. No le treba porque la calle está un poco mala que va. Ustedes saben cómo está acá y cómo están de. De fea. Vaya. Llevas suficiente dinero. No por dinero. No por dinero. No me preocupen dinero. Sí. Porque acordate que nos gusta. O sea que. Hay a morir ahorita dinero. Ajá. O sea que siempre nos han descomplacido en todo lo que nosotros queremos. Sabes que a nosotros nos gusta darnos nuestros brujos. Ajá. Vamos. 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 Venga. Es elúpido que me aventó allá. La vez pasada. Ay pobrecito. Como estas. muchacho le ayudo si quiere así se va a morir en este solazo, hombre ay, no, hombre ya está, uno debe ya se puede ay, a lo mejor vengase, muchacho ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, no, pobrecito este muchacho ay, ahora no sé para dónde lo voy a llevar vamos a llevar una sofrita ay, pobrecito ay, por aquí te vas a quedar, hijo ay, no, este muchacho pobrecito ay, por lo menos ya está en la sombra este pobre muchacho pobrecito pobrecito Gracias por ver el video.